Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquello mío de amor que yo te tuve Cara, y cuando te tuve Cara, y cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con la otra que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, cara, y noche tras noche Cara, y noche tras noche Ahora soy yo quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y hoy no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde, cara, y lo has comprendido Cara, y lo has comprendido Ahora soy yo quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y hoy no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Gracias Ay, mi tinta, preciosa Estás muy bonita ¿Cómo te llamas? Estás muy nerviosa Es mí Es mí Tranqui, respira Mi nombre es Nicole Saraizamiento ¿Y cuántos años tienes? Once años Once años ¿Hace cuántos años cantas? Por ahí desde los seis Pues se nota Se nota que llevan muchísimos años cantando Gracias Qué rico que estés aquí Gracias Quiero dedicarle esta presentación A mi mamá ¿Y está aquí contigo? Me está viendo desde el cielo Ay, mi corazón Allá está mirándote Y haciendo fuerza por ti Y feliz Y orgullosa Porque estés haciendo Lo que te gusta Lo que te apasiona Con tanto amor Con tanta sensibilidad Porque se nota que la tienes Y por eso estás así De emocionada Gracias por esa sensibilidad Que de verdad Es de las cosas más bonitas Que tenemos los artistas Y tú no tienes Puedo darte un abrazo Lo hiciste muy bien Princesa Tu mamá va a estar muy orgullosa de ti Muy Gracias ¿Y con quién viniste? ¿Quién te acompaña? Con mi abuelita Con tu abuelita Pero prácticamente es mi mamá Claro Las abuelas son como las segundas mamás Claro Tienes que seguir Por donde sabes Que es tu camino Porque yo siento Que uno en el corazoncito Siempre sabe Y cuando a uno algo Le emociona tanto Como esto Que te genera tanta sensibilidad Es por ahí Y esto apenas Está empezando Y es un camino largote Así que tenés todo Para mejorar Para crecer Para aprender Así que es un camino muy bonito Vamos a seguir cantando Esperamos que lo disfrutes Piensa que llegar a esta audición No cualquiera Y te felicito Porque lo has hecho muy bien Le echaste muchas ganas Gracias Y espero que regreses Porque siempre vas a tener Una nueva oportunidad De lograrlo Y que tal Si le mandas un saludo A todos los niños Que te están viendo por televisión O a tus queriditos Le mando un saludo A todos mis amigos Y a todos los niños del mundo Que las oportunidades Que se presenten Hay que aprovecharlas Porque no es de todos los días Gracias Quiero conocerte Bienvenida siempre Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!